Últimas noticias de Venezuela. Grupos ilegales colombianos tienen impacto para avanzar en nuestro país. Juan Guaidó asegura que el gobierno de emergencia pudiera abastecer gasolina en 15 días. Venezuela sigue siendo una prioridad para la Casa Blanca. Raúl Isaías Baduel cumplió 30 semanas en aislamiento. Con incertidumbre reinician producción de gas y gasolina en la refinería El Palito. Conozca las más recientes cifras de COVID-19 en nuestro país. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a nuestro canal informativo. Hoy te traemos, como todos los días, las noticias más importantes de Venezuela, siempre acompañadas con análisis, comentarios y opiniones. Te invitamos a que permanezcas hasta el final de este video, así conocerás todos los detalles de las informaciones que hoy te presentamos. Vamos de inmediato con las noticias de Venezuela hoy. La presencia de los grupos ilegales colombianos ha sido denunciada desde hace ya bastante tiempo en Venezuela. Esta vez se trata de la Fundación Fundarredes, una ONG que ha presentado un informe bastante detallado sobre el pacto que aparentemente mantienen estos grupos que durante años se han enfrentado para garantizar el avance en lo profundo del territorio de nuestro país. El director general de esta organización no gubernamental Fundarredes, Javier Tarazona, denunció la existencia de un acuerdo entre, digamos, los dos principales grupos irregulares en Colombia, uno que se ha trasladado hasta Venezuela y el otro conformado por disidencias para avanzar en el territorio venezolano y tomar control de él, expandiendo sus operaciones ilícitas en los estados Apure, Táchira y Zulia, donde además la Fuerza Armada Nacional sabe de su existencia, pero no hace nada. Según Tarazona, los acuerdos entre estos grupos incluyen, además del control por las rutas del traslado para las sustancias estupefacientes, también el sometimiento de centros urbanos a través de diversas actividades ilícitas como la extorsión, el hecho de manejar dinero de la producción agropecuaria, transporte de bienes, movilidad de personas, entre otros. Sabemos, porque se ha denunciado en varias oportunidades, que estos grupos ya tienen control de muchísimos bienes, de muchos territorios, algunos de ellos despojaron sencillamente a los propietarios de fincas de extensiones amplias de terreno para instalarse allí. Algunos de estos puntos donde se encuentran ubicados sus sitios estratégicos de comando, de formación e incluso de entretenimiento, están a pocos metros de puntos de control de la Guardia Nacional o del ejército venezolano. ¿Qué puede significar esto, amigos? Continuamos con las informaciones. El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, ha declarado que a través del proyecto que se tiene presentado al país, el Plan País, junto al apoyo internacional, sería posible lograr el pleno restablecimiento de la gasolina, al abastecimiento normal, digámoslo así, en apenas 15 días. Sin embargo, para ello, ha insistido Guaidó, debe instalarse un gobierno de emergencia nacional. Ha señalado el presidente interino que es necesario empujar juntos para salir del obstáculo que representa este gobierno de Nicolás Maduro y expresó que ciertamente todos los venezolanos en este momento están resintiendo la escasez de gasolina, mientras una cúpula muy pequeña, y todos sabemos a quién se refiere, se reserva el combustible. Hoy, por eso, tenemos el compromiso, ha dicho Juan Guaidó, de, en la transición, recuperar nuestra industria petrolera, nuestras refinerías y volver a producir nuestra propia gasolina. Esto tras 20 años continuos de destrucción de la industria petrolera nacional. Entre otras informaciones, amigos, tenemos que Carlos Vecchio, quien es embajador ante los Estados Unidos, designado por el gobierno interino de Juan Guaidó, ha asegurado que Venezuela sigue siendo una prioridad para Estados Unidos, permanece en su agenda como un objetivo necesario para la estabilización de la región. De acuerdo con Carlos Vecchio, el gobierno interino mantiene una agenda de solicitud de apoyo para restablecer la democracia en el país y Donald Trump sigue manteniendo esto como un objetivo prioritario para Estados Unidos. Ha señalado lo siguiente, Para derrotar a Nicolás Maduro, que representa a un conglomerado criminal y además para rescatar a Venezuela, hemos solicitado el apoyo clave de Estados Unidos y de las fuerzas internacionales. No todos los países van a la velocidad que quisiéramos porque tienen sus propios problemas. Sin embargo, siguen manteniendo su ojo permanente sobre lo que ocurre en el país. Esto seguramente Carlos Vecchio lo señala por el actual proceso electoral que se está desarrollando en Estados Unidos y cuyos resultados pudieran tener una influencia determinante para las decisiones que se tomen en el futuro con respecto a Venezuela. Entre otras informaciones, tenemos que mientras Nicolás Maduro da un indulto a unos 53 presos políticos, el general Raúl Isaías Baduel cumple 30 semanas en aislamiento, uno de los presos más significativos del gobierno de Nicolás Maduro. Andreina Baduel, hija del exministro de Defensa, denunció que su padre cumplió 30 semanas aislado en los calabozos del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, el SEBIN, son 30 semanas que ella considera inhumano, un trato inhumano. 30 semanas en los cuales sus abogados ni la familia han podido tener acceso, se han podido comunicar ni han podido constatar las condiciones en que se encuentra. Además, amigos, es el caso de muchísimos presos, muchísimas personas que se mantienen privadas de libertad por razones políticas en Venezuela. Ya la organización Foro Penal ha reiterado que los beneficiarios de este indulto de Nicolás Maduro son apenas el 13% de las personas que estaban privadas de libertad y que aún hay más de 330 que permanecen en los calabozos del gobierno. Lo que se ha señalado, además, amigos, públicamente, es que no fue beneficiado con este indulto ningún miembro de la Fuerza Armada Nacional que permanece en estos momentos bajo custodia de los organismos de seguridad en Venezuela. Seguimos con las noticias. El dirigente de la Federación Unitaria de Trabajadores Petroleros de Venezuela, Eudis Girot, anunció que se reinició la producción de gas y de gasolina en la refinería El Palito, eso sí, con muy poca confiabilidad en los procesos, con muchísima incertidumbre. Girot explicó que de las tres bombas de fondo que tiene la unidad de craqueo catalítico de esta refinería ubicada en el estado Carabobo, solo funciona una y a medias. Se estima que la producción de gasolina que se procese sea de 30.000 barriles por día. El anuncio hecho por sindicalista ocurre un día después de que el gobierno de Nicolás Maduro activó lo que llamó un plan de contingencia temporal para el suministro de gasolina en todo el país debido a la escasez del combustible que actualmente existe. Sin embargo, hasta ahora no se han dado detalles específicos de cómo será este proceso de contingencia, si habrá racionamientos, si habrá un horario especial para surtir de gasolina o se surtirá algunos sectores privilegiados sobre otros. No se sabe con detalle cuál será la decisión que tomará el gobierno de Nicolás Maduro. Lo que sí se sabe, amigos, es que el gobierno de la nación ubicada en el Golfo Pérsico está intentando sortear las sanciones de Estados Unidos y bordear y evitar algunos radares para que dos buques lleguen próximamente a finales de este mes de septiembre cargados de gasolina a Venezuela. Lo cierto, amigos, es que el desabastecimiento de gasolina en el país es tan dramático que de acuerdo a los cálculos de analistas petroleros se consume actualmente un quinto de lo que se demandaba hace 10 años. Imagínense ustedes. Esto como consecuencia de la caída de la producción petrolera de unas refinerías en mal estado, en pésimo estado, diríamos, debido a las pocas inversiones que se hicieron para el mantenimiento y también debido a que no se contaba con el personal experto calificado para poder llevar a cabo estos trabajos en la industria petrolera. Nicolás Maduro sigue acusando de la situación del petróleo, de las refinerías y de toda la infraestructura petrolera venezolana a los Estados Unidos por las sanciones que ha impuesto. Sin embargo, todos los venezolanos estamos conscientes de cómo se ha llevado a cabo este deterioro por más de 20 años de una industria que fuera modelo en el mundo. ¿Logrará Nicolás Maduro volver a reabastecer el mercado nacional de gasolina? Habrá que esperar a las próximas horas. Bien, amigos, antes de despedirnos de esta emisión de noticias, vamos a transmitirles las más recientes cifras de COVID-19 anunciadas por el gobierno de Nicolás Maduro. De acuerdo con el reporte que todos los días ofrece la vicepresidenta Delsi Rodríguez, se sumaron ocho decesos para un total de 469, mientras que el número de casos avanzó en 840 para un total de 58.668 personas que han dado positivas a la prueba de COVID-19 en Venezuela. Hasta aquí nuestra emisión de noticias del día. Una vez más, gracias por acompañarnos, por sus preferencias. Recuerden, si aún no se han suscrito a nuestro canal, háganlo de inmediato y activen la campanita de notificaciones, pues de esta manera estarán entre las primeras personas que conozcan nuestras publicaciones cada día. Hasta una próxima oportunidad.